Que todos los seres posean la felicidad, que posean las causas de la felicidad. Que todos los seres se liberen de sufrir, se liberen de las causas que hacen sufrir, que por siempre estén en la verdadera felicidad, en la que no existe el sufrimiento. Y que permanezcan en la gran economía, libres de apegos, libres de aversión. Que todos los seres posean la felicidad, que posean las causas de la felicidad. Que todos los seres se liberen de sufrir, se liberen de las causas que hacen sufrir. Que siempre estén en la verdadera felicidad, de la que no existe el sufrimiento. Y que permanezcan en la gran ecualimidad, libres de apegos, libres de aversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!